de la ciudad de la ciudad de Esta noche en Noticias Uno, la guerra verbal por la jornada de protesta del próximo jueves 21 de noviembre tuvo nuevos protagonistas hoy, el líder estudiantil de la Universidad Nacional en defensa de la marcha y la pareja Lafori Cabal en contra, con trinos de falsas noticias. Se posesionó frente a las tropas del nuevo ministro de defensa, el excanciller Carlos Holmes Trujillo. CIDH pide a los militares respetar la autonomía de los resguardos en Colombia. Por falta de hechos, en su alegato, la fiscalía no pudo imputar cargos al alcalde electo de Cali. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, a esta hora están felices los hinchas del Deportivo Pereira porque la victoria sobre Tigres en Bogotá está regresando a su equipo a la primera división, Pereira, con A mayúscula. A pesar de haber forzado un super tie-break, Juan Sebastián Cabal y Robert Farán no pudieron ir a la final del torneo de maestros, ahora piensan en Copa Davis y también dijo adiós su majestad el suizo Roger Federer. Y esto nos trae Cristina Hortado en Toma 1. Juanes, el personaje del año para la Academia de las Artes y las Ciencias de la Grabación Latina, reconoce que las caídas lo fortalecieron a nivel personal y como artista. Y el reconocido estilista Javier Murillo es solidario con los niños víctimas del conflicto. En la Casa Grau presenta una colección de 20 diseños hechos con plumas que ha traído de diferentes partes del mundo. ¡Abulancio! Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. En lugar de disminuir la violencia en Bolivia, con el exilio de Evo Morales se incrementa cada día más. Hoy se reportó la muerte de cinco indígenas en medio de las manifestaciones. Los indígenas fueron atacados con balas y gases cuando intentaban llegar a Cochabamba. Desde el día de las elecciones se han reportado más de 20 muertos, en su mayoría indígenas, y un avión llegó para regresar a su país a una misión de médicos cubanos. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1, este es Noticias 1, emisión central con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal les tenemos las mejores noticias del fin de semana? Iniciamos, uno de los líderes estudiantiles de la Universidad Nacional que está convocando a la jornada de protesta del próximo jueves, criticó a los sectores oficialistas que a su juicio están promoviendo el miedo a los vándalos y especialmente los ataques físicos en la marcha. Víctor Ballestas. Mabel, Alejandro Palacio es un estudiante de apenas 21 años. Le salió al paso a las falsas noticias que, según él, pretenden disuadir mediante el pánico a la gente que quiere protestar. Yo lamento mucho la forma en la que el gobierno ha asumido esta movilización en donde tanto desde los sectores oficiales como por debajo han tratado de hacer campaña negra, han tratado de generar zozobra, de generar pánico. Alejandro Palacio es líder estudiantil de la Universidad Nacional y ha sido señalado por algunos sectores como terrorista por promover la movilización del 21 de noviembre. Asegura que a pesar del miedo que han tratado de infundir a través de mensajes falsos, los colombianos van a salir a marchar en paz contra un gobierno que no escucha a los ciudadanos. Los sectores aliados al gobierno, siempre a quienes hemos pensado diferente a ellos, nos han tratado de terroristas, de amigos de la guerrilla, nos han tratado de descalificar de una y mi forma posible, realmente la ciudadanía sabe muy bien quiénes somos nosotros y saben que, por ejemplo, yo soy un estudiante de ciencia política común y corriente. Señaló que ha sido expuesto ante los violentos por señalamientos irresponsables de quienes creen que la ciudadanía no tiene derecho a la protesta, la misma a la que convocaban cuando el gobierno era el de Juan Manuel Santos. Un gobierno que no respeta la vida, que no respeta la paz, un gobierno que no respeta los diferentes sectores y que no escucha, un gobierno que es sordo. Palacio, de 21 años, dice que es grave el mensaje que han tratado de enviar extremistas de derecha que no aprendieron a vivir en democracia con la creación de los llamados grupos ciudadanos antidisturbios. ¡Viva Colombia! ¡Retirarse! ¡Viva Colombia! Para Militarismo surgió como una iniciativa particular es por armarse con cierta complicidad de las fuerzas oficiales y en esta ocasión ellos lo que hacen es o lo que dicen hacer es ayudar a las fuerzas oficiales a mantener el orden público. Le pidió al gobierno dar garantías para las movilizaciones del próximo jueves. En el lado opuesto del estudiante Palacio y los promotores de la marcha se encuentran sectores gobiernistas que han difundido la idea de que la protesta pretende tumbar al presidente Duque. Eduardo López Júquer. Mabel, entre los activistas más enconados en contra del paro sindical, social y estudiantil, se encuentra la pareja Lafori Cabal, el presidente de los ganaderos y ella senadora uribista. La campaña digital con falsas noticias contra la jornada de protesta convocada para el próximo jueves 21 de noviembre tuvo nuevos protagonistas en las últimas horas. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó un mensaje en redes en el que aseguraba que el terrorismo internacional promovía el paro. El terrorismo transnacional promovido por el foro de Sao Paulo, guerrilleros de las Farc buscados por la policía Bolivia. Pero poco tiempo después, tuvo que rectificarse porque en su trino, añadió cuatro fotos de supuestos guerrilleros que resultaron ser famosos youtubers en el mundo. Son ellos el mexicano Luisito Comunica, destacado por sus comentarios de viajes con 5 millones 800 mil seguidores. El chileno Germán Garmendia, famoso jugador de videojuegos que tiene 11 millones y medio de seguidores. El venezolano Droz, popular por sus historias de terror, con 2 millones 900 mil seguidores. Y el español Auron Play, con 4 millones 700 mil seguidores. Dos de ellos le respondieron a la senadora Cabal. Ustedes no han parado de enviarme esto y yo no sé si reír o llorar. Una senadora de Colombia compartió esto y luego lo borró. Ja, 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 ja. Olo Borgo, qué miedo. Alertada por su imprudencia por publicar lo que ve en redes, la congresista del uribismo ofreció disculpas. A su manera. No los confundí, mandaron un fake y la verdad, las fotos no ayudan. En vez de disculparse, terminó agravando el insulto. Cuatro días antes, el presidente de Fedegán, José Félix Laforí, esposo de la senadora Cabal, también en su intención de desincentivar las protestas, trinó sobre supuestos actos satánicos que estarían ensayando en Medellín para realizarlos el 21 de noviembre. Anoche al frente de la iglesia del poblado, un grupo de encapuchados estuvieron haciendo rituales satánicos, 13 días antes del paro. ¿Coincidencia? Al igual que su esposa, después de ser puesto en evidencia en las redes sociales, al ganadero le tocó pedir perdón. Acepto el error de confundir una obra con un rito satánico, pero algo va de lo que me enseñaron los padres agustinos y los jesuitas. La disputa en las redes se incrementó con los errores de la familia Laforí Cabal. El ambiente para el paro está que arde. Y en ceremonia militar y con presencia del jefe de Estado, se posesionó esta tarde el nuevo ministro de Defensa, el excanciller Carlos Holmes Trujillo, Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, no hubo ninguna sorpresa en el discurso del reemplazo del caído Guillermo Botero. Lo único que llamó la atención fue su anuncio de que no se permitirán desvíos de la misión institucional de las fuerzas. En dos ceremonias, una privada y otra pública, el presidente Duque oficializó ante las Fuerzas Armadas el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo como ministro de Defensa. Quiero, señor ministro, que haciéndole este reconocimiento a estas fuerzas. Asumo esta misión, que Dios y usted, querido y admirado presidente, me encomienda como el gran reto de mi vida. Sin cogerle el paso durante los honoros militares, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se comprometió a mejorar los resultados operacionales en todas las fuerzas para combatir lo que consideró su prioridad, el narcotráfico. Los narcotraficantes están asesinando a nuestros líderes sociales, a los indígenas, a los dirigentes comunitarios y a colombianos inocentes. Están asesinando también a nuestros campesinos. Los narcotraficantes siguen reclutando guiños para la guerra. En su primer discurso, Trujillo desconoció la existencia de grupos armados ilegales con algún tipo de ideología legítima. Los vamos a combatir donde estén a esas estructuras que alegaron en algún momento ideologías políticas, pero que hoy son narcotraficantes puros y simples en ejercicio de acciones criminales. Dijo que no va a ser tolerante con la corrupción ni con la infracción a los derechos humanos dentro de las fuerzas. Pero también tengo que decirles que voy a ser exigente, que tenemos que ser más eficaces en el cumplimiento de la misión constitucional. La ceremonia que comenzó una hora después de lo previsto tuvo la asistencia de los altos mandos militares y de policía, tres ministros y el expresidente del Senado, Ernesto Macías. Y se preparan grandes cambios en Noticias Uno y buena parte de ellos tienen que ver con ustedes, con el papel activo de todos ustedes, los miembros de la red independiente. No podemos irnos del Canal Uno sin recordar 28 años, 28 años de historia del país que transcurrió aquí, en este espacio, en este set, y tampoco podemos llegar a nuestra nueva casa, Cable Noticias, sin enmarcar la importancia de todas las revelaciones e investigaciones de Noticias Uno. Como ya se los habíamos contado a partir del primero de diciembre, Noticias Uno tiene nueva casa, Cable Noticias. Crónica e investigación han sido dos seños de este proyecto. Y estamos preparando dos grandes especiales con los 28 años de nuestra historia. El primero de enero de 1992, por primera vez presenté NTC Noticias. El próximo sábado 30 de noviembre será el primero de ellos durante nuestra última emisión en el Canal Uno. Noticias Uno, la red independiente que hoy presenta por última vez su noticiero en este, el canal en donde estuvo al aire por 28 años. Y el domingo, primero de diciembre, la segunda parte en nuestro nuevo canal, Cable Noticias. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Qué orgullo pertenecer a esta casa con dos de los grandes de la historia del periodismo colombiano, con tres, allí ustedes los observaron. Quiero mostrarles rápidamente nuestra vaquita que va a ir subiendo. Queremos llegar a este fin de semana a los 13 mil backers y en este momento vamos a ver qué pasa. Sube, sube y les contaremos cuántos somos ya miembros de la red independiente. 12 mil 806 miembros de la red independiente. Ayúdenos a darle a la vaca la fuerza que necesita para dar este paso. Y seguimos con más noticias. 26 días después del asesinato de su líder en una masacre, el gobierno atendió el llamado de los indígenas y envió como vocero suyo al comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien manifestó que el gobierno estudia un plan social para las comunidades afectadas. Juan Fernando Barona. Mabel, los líderes indígenas están atentos a los detalles de ese plan porque consideran que está llamado a romper la desconfianza que existe de los indígenas hacia el gobierno. Después de la masacre de cinco líderes indígenas, entre ellos la gobernadora Cristina Bautista, el pasado 29 de octubre y de que las comunidades solicitaron la presencia del Estado, finalmente el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, hizo hoy presencia en la zona para hablar con los representantes. Queremos expresar el compromiso del gobierno nacional, del gobierno local y de la gobernación del Cauca para sacar adelante un plan social, un plan social que ayude a las comunidades a superar estas difíciles circunstancias que rodean de violencia a la región. En este encuentro estuvo Catherine Bautista, hermana de la gobernadora indígena asesinada al 29 de octubre pasado. Ella lamentó que el gobierno hubiera llegado después de la muerte de su familiar. Yo creo que hagan lo que hagan, nada nos va a devolver a nuestra hermana, a nuestra comunidad, pero al menos que se haga los proyectos que ella quería. Dijo que la comunidad de Tacueyo está cansada de la guerra. Que al menos ya no haya más sangre, no queremos más sangre, no queremos más muerte. El senador Feliciano Valencia, quien fue el facilitador para que el alto comisionado de paz llegara hasta el sitio, manifestó que las comunidades están a la espera de que el gobierno llegue a esa zona con programas sociales y con menos militarización. Las comunidades están muy expectantes para hacer sus planteamientos, escuchar respuesta del gobierno y poder empezar a romper esa brecha de desconfianza que había con las comunidades indígenas. El alcalde de Toribío, Alcibiades Escue, aseguró por su parte que el gobierno tiene que buscar medidas para superar las creencias de vida de las comunidades indígenas que han sido olvidadas por el gobierno y sometidas por los grupos narcotraficantes sin que el Estado haga presencia. Presencia, digamos, de carteles de la droga que sí están diezmando los planes de vida, los intereses de las comunidades, están generando un debilitamiento en las autoridades. Aunque el gobierno aseguró que está buscando los mecanismos para generar proyectos productivos, las comunidades están incrédulas por los continuos incumplimientos del Estado. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sesionó esta semana en Ecuador, les pidió a las autoridades respetar a los territorios indígenas y no militarizarlos. Patricio Uribe. Mabel, no obstante, en la misma sesión estuvo el embajador Alejandro Ordóñez, quien ratificó que el Estado no va a renunciar a enviar tropas y los indígenas destacaron la mezcla de alguno de ellos con delincuentes. Autoridades indígenas del Cauca denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en tan solo este año se registraron 68 asesinatos, 179 amenazas de muerte y 15 masacres. En la audiencia de este martes en Quito, Ecuador, cuatro voceros indígenas les dijeron a los comisionados de la CIDH y a los representantes del gobierno que la violencia sistemática contra las comunidades en el Cauca ocurre en presencia de la fuerza pública. Y no la inseguridad que nos ha causado dentro del territorio, porque en presencia de la fuerza pública pasan las armas, pasa la droga, asesinan indígenas. En su defensa, el gobierno dijo que el enemigo no son los indígenas y que por ende es necesaria una presencia militar en esa región. Nuestro principal enemigo es el narcotráfico, los grupos armados organizados y los delincuentes que quieren aprovecharse de una enfermedad que ha envejecido mal y que entre todos debemos enfrentar sin sesgos políticos. Los indígenas aseguraron que el envío de 2.500 soldados al Cauca, como lo anunció el presidente Duque, traerá más violencia. La preocupación que tuvo en cuenta la relatora para los pueblos indígenas durante la audiencia. Pero ellos no se sienten seguros con la llegada de las fuerzas armadas ni de los policías. Primero porque dicen que hay, porque las policías terminan también siendo parte del negocio, algunos de ellos, no todos, pero terminan en el fuego cruzado. Exhortó al gobierno colombiano a confiar en la Guardia Indígena para proteger sus territorios e invitó a apoyarlos en proyectos productivos. Si ellos sienten que son capaces de ponerle un coto a los grupos ilegales, y ellos saben lo que requieren del Estado, si ellos dicen nosotros necesitamos que nos ayuden en terminar con los cultivos ilegales, y ahí sí necesitamos ayuda del Estado. Aún así, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dejó claro la posición del gobierno. Y no hay zonas vedadas para el ejercicio legítimo de la autoridad. Si hablamos de recuperar la confianza, no puede seguir existiendo la mezcla de la fuerza pública con el narcotráfico y el tráfico de armas. Y no estoy generalizando, respetamos la fuerza pública. Esta semana las comunidades indígenas se preparan para el paro nacional de este jueves, para rechazar la violencia contra ellos. Una campaña denominada Vida, no Balas, que busca darle protección nacional e internacional a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, se empezó esta semana. En la iniciativa participan la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, dos embajadas, el Senado, la Procuraduría y la Defensoría. Ser defensor es un orgullo, no es un estigma, no es ser un delincuente. Las Naciones Unidas, representantes de 12 embajadas acreditadas ante el gobierno colombiano, el Senado, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, pusieron en marcha una campaña de defensa de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Vida y no balas para nuestros líderes sociales es una acción contundente hacia el respeto y hacia la protección de la vida de nuestros líderes y lideresas. La iniciativa busca la solidaridad internacional y la conciencia nacional sobre la importancia del trabajo de defensores de derechos humanos y líderes sociales, especialmente en las regiones. A nivel local, algunas autoridades caen en la estigmatización y eso hay que revertirlo. En la presentación de la campaña Vida y no balas para los líderes sociales, desde la Procuraduría y la Gobernación de Córdoba, le hicieron un llamado de atención a la Fiscalía por los crímenes registrados. La problemática tiene que intervenirse con la persecución decidida y una mayor eficacia de la Fiscalía en la investigación. Yo en eso creo que todos coincidimos. La Fiscalía está en deuda en materia de resultados. Lo importante sería que la Fiscalía nos ayudara a esclarecer, por ejemplo, el crimen de María Alpirar Hurtado. En diferentes regiones persisten las presiones de grupos al margen de la ley contra líderes sociales, particularmente en el norte del Cauca, Nariño y el sur de Córdoba. La campaña Vida y no balas se extenderá por todo el territorio nacional, particularmente en las zonas azotadas por el conflicto. Un juez penal de conocimiento le llamó la atención a la Fiscalía de Cali por no haber recaudado material probatorio suficiente para imputar cargos de corrupción al alcalde electo de esa ciudad, Jorge Iván Ospina. Mabel, tanto el juez como la Procuraduría del caso le llamaron la atención a la Fiscal que investiga al alcalde Ospina por su desorden y falta de pruebas para sustentar su acusación. La audiencia de acusación citada por el juzgado octavo penal de Cali para llegar en contra del alcalde electo, Jorge Iván Ospina, por celebración de contratos y cumplimiento de requisitos e interés indebido en contratación, fue aplazada para el próximo 13 de diciembre después de que la fiscal del caso lo pidiera porque debía abordar un vuelo. En el sentido de que tengo un vuelo a las 4 y 30 de la tarde, es decir, me tocaría salir volando y no hemos podido conseguir que nos cambien los pasajes para más tarde. Durante la audiencia, tanto el juez como la Procuraduría le llamaron la atención a la fiscal en sus argumentos contra Ospina. Pues no suficientes, pero que se estiman como inadecuados para proponer la sustentación. El caso en contra de Ospina, que se abrió en 2008, fue desempolvado justo cuando estaba en la recta final de elecciones. Las investigaciones en su contra tienen que ver con presuntas irregularidades en un contrato suscrito por uno de sus secretarios durante la primera alcaldía de Ospina. El señor procurador le señala a la fiscalía que el escrito de acusación no es claro, que no se identifica del delito, que no están los presupuestos definidos en relación al por qué me llevan a esa circunstancia. O por tiempo, o por dificultades de estudio, o por presión de algún orden, ciertos fiscales, en este caso la fiscal que me corresponde a mí, no ha hecho la tarea bien para decir que hay una audiencia de acusación, que en el momento electoral la promociona y que ahora voy al proceso de acusación y nos dice que tiene un vuelo y que por tanto la tiene que aplazar. Ospina criticó el aplazamiento de la diligencia. Hace un mes, el alcalde electo de Cali protagonizó una huelga de hambre precisamente por la fecha de esta audiencia, alegando ser víctima de una campaña de desprestigio. Entre tanto, el magistrado Carlos Vargas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, imputado por delitos de corrupción, ordenó pagar a un particular 65 mil millones de pesos. Guillermo Gómez. Mabel, se ha venido a descubrir que la beneficiada, con el 20% de esa suma, habría sido asistente de ese magistrado. Carlos Alberto Vargas Bautista, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuando como ponente de un litigio, ordenó que el distrito le pagara 65 mil millones de pesos a un particular que, según el magistrado, probó que es el dueño de un predio en el humedal Javoque, en el occidente de Bogotá. En el proceso, el municipio o el distrito no aportó ninguna prueba que dijera que ella era la propietaria de eso. Pero la fiscalía evidenció en una audiencia que el certificado de libertad y tradición del bien tenía inscripciones falsas, a partir de escrituras también falsas, de donde la fiscalía concluyó que el supuesto dueño del predio también es falso, Jorge Enrique Cortés. Se supo en una audiencia que el certificado de libertad y tradición es falso. ¿Usted no lo notó cuando tomó la decisión? Sí, no lo noté porque primero lo que le expliqué al inicio de esta declaración periodística es que uno parte de un principio de la buena fe. Kelly Slava, practicante y luego auxiliar del magistrado, aparece en ese mismo fallo, con derecho al 20% de los 65 mil millones de pesos, porque había acordado una sesión de derechos con el presunto falsificador. Cuando Kelly terminó de trabajar en el despacho del magistrado Vargas, otra coincidencia ocurrió. Llama la atención que cuando ella se va de aquí, se va a litigar y la oficina desde donde opera es suya. Sí, yo se la había arrendado al papá, que dicho sea de paso, tampoco lo conocía, fue una cuestión de casualidad. Asegura que conoció al papá de la abogada Kelly el día que le arrendó la oficina del centro de Bogotá. ¿Ese día usted se enteró que él era el papá de su judicante? Sí, sí, señor. Suena extraño. ¿Por qué? Si no tiene ningún vínculo conmigo cuando se lo arrenden. La oficina, que inicialmente arrendó, cambió de dueño. La mamá de Kelly Slava. Se la vendí al papá. Al papá, pero en escrituras pues aparece a nombre de la señora madre o la esposa del señor, porque esa fue la orden. Que él dio. En enero pasado, visitamos al papá de Kelly en la oficina. ¿Esto está grabando? Sí, y la... No, no me interesa la grabación. A mí me interesa más conversar y eventualmente planificar alguna cosa más. El magistrado Vargas tiene un hermano, Alcibiades, igualmente magistrado, pero en Villavicencio, también en líos judiciales por corrupción. Ambos siguen ejerciendo como jueces porque la ley se los permite. Hasta tanto no exista una condena. A ambos, la justicia les resolverá, entre el 22 y 27 de noviembre, si van o no a prisión. Los analistas de la economía del país intentan explicar cómo es posible que la economía crezca por encima de las de los otros países vecinos, sin afectar la tasa de empleo. Juliana Ramírez. Mabel, según algunos, los trabajadores del país y los migrantes están comprando cada vez más importado. Y según otros, los incentivos del gobierno han servido para estimular la inversión, pero no la contratación. El DANE reveló esta semana que la economía colombiana creció 3,3% en el tercer trimestre de este año. Y aunque es una buena noticia, la pregunta es por qué este crecimiento no reduce el desempleo que no baja de dos dígitos. Hay varias explicaciones. Una de ellas es que parte del crecimiento del PIB está jalonado por el consumo de 1,6 millones de migrantes venezolanos que no se está atendiendo con producción nacional, sino importada. Sector industrial estancado y destruido el no empleo. Sector agropecuario estancado y creciendo muy poco sin generar empleo. Y se compensa ese consumo adicional de los venezolanos y de los colombianos con producción importada. Es decir, que Colombia sí está generando empleo, pero en los países a los que le está comprando mercancías. Según el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento de la economía fueron comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte de almacenamiento, alojamiento y servicios de comida con 5,9% y las actividades financieras y de seguros con 8,2%. Los sectores que efectivamente están creciendo no son muy intensivos en mano de obra. El consumo también del colombiano promedio se ha venido haciendo al debe, alimentado por el crédito bancario, favoreciendo al sector financiero. Ahora bien, también se tenía la expectativa de la fallida de ley de financiamiento con la que el gobierno se comprometió a un crecimiento industrial y generación de empleo, pero a pesar de las exenciones, ni lo uno ni lo otro. La ley de financiamiento fracaso y no es la responsable del crecimiento económico. En las últimas reformas tributarias, y estoy hablando del siglo XXI, se premia mucho la inversión en capital, entonces probablemente algunas empresas puedan estar haciendo reemplazo de mano de obra por capital. El sector más afectado en el último trimestre de este año fue la construcción con una caída de 2,6%. Y llegan las cifras, Colombia baja en el índice mundial de la felicidad. Lo que indican los indicadores. El reporte mundial de felicidad le otorgó este año a Colombia el puesto 43, debajo de Chile, Brasil y Uruguay, y encima de Ecuador, Perú y Venezuela. Esto indica que ya no somos los más felices del mundo, sino del vecindario. Esto es lo que indican los indicadores. Son los indicadores. Un vistazo por el mundo a la policía y los militares de Bolivia que pretenden impedir que los seguidores de Evo Morales se manifiesten en las ciudades. Habrían asesinado a cinco personas y dejado múltiples heridos. Camilo Cadán. Mabel, los golpistas intentan controlar las protestas y consolidar un gobierno que ya no tendrá como símbolo los pueblos indígenas, sino la Biblia que los conquistadores les impusieron. Golpistas bolivianos mataron por lo menos cinco manifestantes e hirieron a cientos de indígenas en medio de las protestas que ya completan tres semanas en La Paz y Cochabamba. El más reciente ataque contra seguidores del expresidente Evo Morales fue contra un grupo de manifestantes que marchaban desde la ciudad de Sacaba hasta la capital del departamento de Cochabamba. Un escuadrón militar disparó balas y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Grupos indígenas fueron detenidos y los heridos trasladados a hospitales de la ciudad. Este no es un movimiento pacífico, eso hay que dejarlo claro. En las imágenes publicadas en redes sociales se aprecian cuerpos sin vida luego del enfrentamiento. En este lugar están cuatro muertos confirmados en Sacaba en este enfrentamiento y de acción de la policía y los militares. El defensor regional del pueblo Nelson Cox pidió una investigación urgente del gobierno sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y del ejército, pues desde las elecciones de octubre la cifra de muertos ha aumentado a más de 20. En medio de la crisis que afronta Bolivia, en un vuelo de cubana de aviación, partieron hoy con rumbo a su país 226 médicos, quienes trabajaban en medio de la convulsión que vive el país luego de señalar que estos tenían vínculos con las protestas. Los invito a una pausa y al regreso el qué tal esto de los tierreros que mataron a los perros de sus víctimas y también miren los deportes con Germán Arango. Miles de personas nos han ayudado para que Noticias Uno siga existiendo. Gracias a ustedes, la red independiente empieza una nueva historia. Para garantizar una prensa libre y el derecho que ustedes tienen a la verdad, necesitamos que la vaquita siga creciendo. Pueden volverse miembros ingresando a la dirección que pueden ver en pantalla. Hoy más que nunca, les queremos dar las gracias por elegir la independencia. Suspender unos días de descanso. Especial Noticias Uno, 28 años de historia, próximos noviembre 30 y diciembre 1, 8 de la noche. Estamos de regreso y serán 28 años más de la mano de todos ustedes, allí va la vaquita. Seguimos, la Contraloría General llamó la atención sobre un contrato en la gobernación de Antioquia y las empresas públicas de Medellín. La primera le cedía la segunda su posición accionaria en el proyecto Hidroituango. Enrique Tapias. Mabel, se trata de un contrato de usufructo de acciones, es decir, que EPM quedó con el control total de las decisiones sobre el proyecto. En enero de 2013, la gobernación de Antioquia mediante el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, firmó este contrato de usufructo en el que le cedía su posición accionaria a EPM, es decir, la empresa de servicios públicos de Medellín quedaría con el control total de las decisiones sobre la construcción del proyecto. El usufructo que se pacta por medio de este contrato se constituye por un plazo de un año contados a partir de la fecha de firma del presente contrato. Como contraprestación, EPM se comprometía a hacer una inversión de 100 millones de dólares en el departamento. Incorporación de la inversión social adicional como costo de inversión del proyecto. En 2016, la Contraloría de Antioquia elaboró este informe con las observaciones a la inversión social de los 100 millones de dólares y encontró que no había un análisis para identificar las necesidades de inversión en esa cantidad, ni tampoco existía planeación para realizarla. Sumado a la falta de diagnóstico, se pudo evidenciar que todas las decisiones relacionadas con las líneas de inversión se tomaron después de la aprobación de la Junta Directiva. Por lo tanto, esta última no tuvo conocimiento previo de las necesidades reales a satisfacer en cada zona, ni de las justificaciones técnicas, financieras, sociales y demás necesarias para determinar el valor asignado a la inversión adicional. El año pasado, la Oficina de la Contraloría en Antioquia encontró hallazgos en las inversiones departamentales con los millonarios recursos. Ejecutadas por Hidroituango y algunas dependencias del Departamento de Antioquia presentaron deficiencias en la adjudicación, en la calidad de las mismas, pérdidas por abonados de obras, entre otras situaciones por las cuales se dio inicio a procesos de responsabilidad fiscal. También está en la mira de las autoridades el pago de 35 millones de dólares a la gobernación de Antioquia y a Lidea como socios del proyecto, dinero que quedó como un costo de inversión del mismo proyecto. Una pareja de la tercera edad ha sufrido ataques armados, verbales y judiciales de un grupo que quiere quitarles la tierra en la que viven en Soacha, al sur de Bogotá. Pero la mayor parte de los ataques los ha grabado, incluso la muerte de su perro, sin que siquiera la Fiscalía les preste atención. ¿Qué tal esto? ¡Ay, doble hijo de puta! Los últimos dos años han sido una zozobra constante para Adrián Rosendo Rodríguez y su esposa y su hogar el lugar más inseguro. Una vez me cogieron la casa bala cuando yo estaba sola con un niño de tres años. Según cuenta don Rosendo, viven un lote hace 20 años en el sector de Altos de la Florida en Soacha, del cual reclama posesión. Sin embargo, unos constantes visitantes de la familia Ramírez reclaman como suya su tierra y a piedras han intentado sacarlos en varias ocasiones de su casa. En este video grabado por la esposa de Rosendo, se ve a Néstor Iván Ramírez y a su mamá armados con piedras, intimidando a Adrián Rosendo y a su esposa. Incluso en una ocasión, sin que mediar a orden judicial, empleados de los Ramírez desbarataron una de las habitaciones de la vivienda y la policía que estaba allí solo se limitó a mirar. Pero las agresiones han venido subiendo de tono. Son unos tiros de 3-8, como se pueden dar cuenta, entraron por acá. Un grupo de personas que, según la denuncia de Adrián Rosendo y su esposa, impulsionaron en su casa y armados con machetes y changones, mataron a Sasha, una de sus perritas. Claudia Yulia, más que todo, cogió la perrita a Luna, la cogió así, del cuello, y me dijo, así, así es como le voy a matar a su marido. Otra de nuestras perras, que le pegaron un changonazo. Luna, otra perrita, fue herida con un changón. La mascota debió ser sacrificada por la gravedad de las heridas. Esto lo han hecho con el fin de que yo abandone el sitio, la tierra, para ellos pues las vender. Pero Adrián y su esposa han dado el brazo a torcer. Yo sí voy hasta lo último. La última agresión fue la más grave de todas. A mí casi me dejan viuda. A quemarropa, y en repetidas ocasiones, un hombre le disparó a Adrián Rosendo, mientras se encontraba clavando una estaca. Un tal por cual, y que yo era el que le mamaba gallo a una familia Ramírez, y cuando yo me di cuenta ya me tenían apuntado. Y me dispararon. Alcancé yo a poner la mano y a salir corriendo. En el momento me pegaron el tiro en la espalda. Primero el de la mano, después el de la espalda. Rosendo fue llevado a un centro hospitalario y logró vivir para contarlo. Acá está la policía, pero ellos no. Hicieron caso omiso. En esta zona de Soacha, urbanizadores ilegales, también conocidos como terreros, se apropian por vías jurídicas o por la fuerza de los lotes, los cuales son vendidos a personas humildes. Esto ha generado toda una ola de violencia en el sector. Allá han matado gente, allá mataron a un señor que era un morenito allá del otro cerro, y lo picaron. Los lotes son vendidos con las expectativas infundadas de que estas zonas pronto serán regularizadas y tendrán servicios públicos, y todos los beneficios de la legalidad. Una cosa es legalización, porque ya lo compró, y otra cosa es titulación. Ahora, Adrián Rosendo y su esposa son desplazados en su mismo municipio, sin que las autoridades hagan algo diferente a mirar. Hace dos años, le dijeron a María Amelia que grabara todo para documentar sus denuncias. A mí antes de que me llegue a perder esa cámara, quedo, mejor dicho, sin nada. Los Ramírez son familiares de un exconcejal y excandidato a la alcaldía en las pasadas elecciones regionales. Me preocupa bastante que hoy estas acciones de los tierreros estén presuntamente implicadas o direccionadas también con gente que está inmersa en la política. Adrián y María por ahora solo se tienen el uno al otro y así deambulan lejos de su casa, la cual tuvieron que dejar abandonada, donde les mataron a sus perros y casi le quitan la vida a don Adrián. Por ahora solo tienen una cámara y muchas horas de video en donde se dan cuenta de las agresiones de las que han sido víctimas. Ni la fiscalía, ni autoridad alguna ha querido tomar en serio. Nos vemos mañana. Los invitamos a ver todas nuestras noticias en nuestras redes sociales. Les tendremos mañana las mejores noticias del fin de semana. Y a ustedes, gracias por elegir la independencia.